Y ahora les voy a traer un muchachito que está muy bien catalogado en la salsa en Puerto Rico y en el exterior. Yo quiero que ustedes lo reciban como él se merece. Aquí está el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. El ritmo del tambor, el rey que en el mundo fue donde nació. Y con maña y perecicio, fuerza bruta y corazón, se le puso el canto. Con lágrimas de alegría, la mente resplandecía, repitiendo mi lamento. Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinque tiene montuno. Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo, al saber que mi Borinque tiene montuno. ¡Que se escuche ese goro! ¡Dice! Yo he cantado en todas partes, créame usted borinqueño, yo soy el que vano a guanecho, que si sabe del montuno. Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno, Borinque tiene montuno. Lelvidia, Lelvidia no me corrumbe, son detalles que yo he visto, por eso a mí no me espuñen, cuando me llaman el niño bonito. Tiene montuno, tiene montuno, Tiene montuno, Tiene montuno, Tiene montuno, Borinque tiene montuno. La tierra que amó Colón, La tierra que amó Colón, La tierra que amó Colón, Ahora tiene tu montuno. ¡Tiene montuno! ¡Tiene montuno! ¡Tiene montuno! ¡Porrique tiene montuno! ¡Fuelta a mí con todo el pato rojo! ¡Que se escuche! ¡Aí la mano! ¡Tiene montuno! 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 Y dice, yo, que se escuche para analizarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y mira cómo lo dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!